¡Suscríbete al canal! ¡Buenas tardes a todos! Platícanos, estamos en Emblemas de México, es un canal que nosotros estamos apoyando también a todos los mexicanos de deportes, cultural, social, de todo. Pero ustedes que es un equipo histórico, el equipo Cruz Azul, danos un mensaje para todos los seguidores del Club Cruz Azul. ¡Claro que sí! Muy buenas tardes a todos de nuevo, les mando un saludo Meli Mbrón Casados, exjugador del Cruz Azul. Y aquí estamos en Nesa, apoyando el negocio de la familia Hernández, les deseamos el mejor de los éxitos. Vénganse a consumir, hay que apoyar a todos estos emprendedores que ponen su granito de arena con una gran comida y arriba la máquina. Muchísimas gracias, te agradecemos la atención. No, nada que agradecer. Con jugadores del equipo Cruz Azul, con un equipo tradicional del fútbol mexicano, con nosotros se encuentra... Pedro Duana, amigos, exjugador de Cruz Azul. Estamos aquí en Tortas Gigantes y Tacos, la número uno. Ustedes están aquí presentes en esta gran inauguración. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero que nada, un saludo para toda la afición cruzazulina y decirles que pueden venir a degustar unas tortas, unas buenas tortas, unos tacos aquí a la número uno. Me invitó un gran amigo, Don Juan, que somos amigos de profesión y del club también. Me invitó a la inauguración y vengo con mucho gusto a tratar de apoyarlo. De hecho, qué bueno, nos agrada la sencillez que tienes. Un gran jugador del Cruz Azul. Sabemos que al Cruz Azul hay jugadores históricos y que han aportado mucho hasta para la selección mexicana del fútbol. ¿Cómo ves en la actualidad nuestra selección? Bien, bien. Yo creo que aquí lo importante... Yo en su momento estuve en selección mexicana. Lo importante es darle continuidad al entrenador, ¿no? Sabemos que de alguna manera no es fácil, pero tampoco es imposible poder llegar lo más lejos que se pueda. Muchas gracias por la atención. Estamos a las órdenes, emblemas de México. Gracias a ti y hasta luego. Gracias. Continuamos con las entrevistas con jugadores históricos del club de fútbol Cruz Azul. Con nosotros se encuentra... César Villaluz. César Villaluz. Que nos platicaras para Emblemas de México. Hoy estamos en la inauguración de Tortas Gigantes y Tacos aquí en Ciudad de Zahualcoyo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, bastante bien. Ya tienen varias sucursales. Ya me había tocado probar en algún otro momento, pero la verdad que ahorita desearles mucho éxito y felicitarlos por esta nueva apertura que les va a ir bastante bien. Sabemos que eres un jugador histórico del club Cruz Azul. ¿Qué nos puedes decir referente a la selección mexicana? ¿Cómo ves el fútbol en la actualidad? Pues bien, bastante bien. Creo que hay jugadores importantes, jugadores ahorita que andan muy bien en buen nivel, pero pues tienen que trabajar más, ¿no? Porque ahorita no hay eliminatoria nada para el Mundial y la preparación va a ser distinta. Ojalá que puedan tener varios partidos amistosos de buen nivel para que puedan llegar bien a la competencia. Muchísimas gracias. Agradecemos. ¿Algún mensaje para Emblemas de México? Un saludo para todas las personas que nos están viendo y un saludo para Emblemas de México. Y a todos los que son fans del club Cruz Azul, el día de hoy es un día histórico aquí en Ciudad Neza porque están muchos jugadores de este club importante de México. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes. Vamos a continuar en un momento más. José Luis Sixtos, que el día de hoy nos acompaña. Platícanos, ¿qué te pareció esta inauguración el día de hoy aquí en Tortas Gigantes y Tacos en Ciudad Neza? Pues la verdad, muy bien. Recibí la invitación de Don Juan, obviamente, y por supuesto, como es compañero y amigo de muchos años, no podía faltar. Y la verdad, se ve muy bien, muy a gusto. Qué bueno que la gente está asistiendo. Porque son jugadores reconocidos del club Cruz Azul y que están aquí presentes varios jugadores históricos en diferentes épocas. Pero platícanos, ¿tú qué piensas de la selección mexicana en la actualidad? Bueno, mira, es muy difícil opinar de la selección. Hay un técnico, pero no sabemos si vaya a continuar o no. Pero yo creo que la estructura también, que viene desde abajo, se debería de cambiar. Ya hay mucha gente que ahí lleva muchos años y no ha pasado nada. Entonces, yo creo que deberían de empezar por ahí para también llegar ya también a la selección mayor. Y ya por último, algún mensaje para todos los seguidores del club Cruz Azul, para Emblemas de México, por favor. Bueno, un saludo a toda la afición de Cruz Azul y obviamente a la gente que nos pueda ver, que vengan aquí ahorita a las torterías para sacarse fotos, a comer a gusto. Y bueno, aquí estamos los de Leyendas de Cruz Azul. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti. Dios te bendiga. Igualmente, gracias. Gracias.